www.larred.m para seguirlo por internet, la red de Cintre 2.0 se equivocó en la salida, Junior, le queda Capdevila, pica Ferreira, trabó gols, Paolo, gols Enorme, Paolo, se venía con todo ese Capdevila, que pierde los pelos pero tiene las mismas manias, sigue jugando con la misma capacidad que lo vimos en España Levantaron para el pulpo, el pulpo va, metió para Blanco, Blanco le rebotó, le puede pegar al arco, ¡BOOOOOOOL! ¡GOL! ¡Junior Verite! ¡GOL! 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 ¡GOL de la Luz! ¡Junior Verite! pero cuánto tuvo que ver Blanco aguantando la pelota y cuánto tuvo que ver el Pulpo González para abrirlo hacia la derecha y meterse en la Junior Benítez que es la primera que insinuó la tiró por encima del travesaño pero en esta le pegó fortísimo arriba la pelota dio en el travesaño y se metió cuando se cumplían 7 minutos y medio el Granate arranca con todo el Granate sueña con la Copa Libertadores el Granate gana en su cancha Lanús 1, Bolívar de La Paz 0 Junior Benítez la cara del gol, la cara de la felicidad 7 minutos y medio de la etapa inicial obra maestra de practicidad eficacia, contundencia todo a un toque del Pulpo para Ismael, para Blanco que rebota y pivotea magnífico y aparece la aceleración el potrero, la juventud de Junior cada vez más grande Junior deja de ser pibe Benítez para meterle una bomba peinando el travesaño para que Lanús empiece a marcar las cartas en esta llave de la Copa cambiaron hacia la derecha metieron para Bruno Bide cara a cara, pie a pie centro que va para Ismael Blanco Quiñones Quiñones en 45 y medio se queda con la pelota y entrega para Cardoso Cardoso que lleva el balón la pide por el medio Saavedra, tocaron para William la tira Ferreira Ferreira que la cambió para Miranda Miranda que traslada se desprende por la izquierda Saavedra la tocaron para Capdevila arranca como número 10 Capdevila Capdevila hacia el medio la jugó muy bien para Miranda se acomodó le da al arco tiró golazo 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 del Bolívar desde afuera del área un bombazo tremendo me parece que de Saavedra no de William de William Ferreira le pegó le rompió el arco la clavó en el ángulo inatajable para Marchesin apareció William Ferreira a los 46 lo dejaron venir lo dejaron venir en tres cuartos un gol de otro partido y ahora mi amigo y ahora empata el Bolívar Bolívar 1 Lanús 1 William Ferreira 46 minutos del segundo tiempo este si es un escenario tremendo para Lanús tremendo recibió de Capdevila un jugador fantástico William Ferreira metió una bomba Tai Juan La Paz con el costumbrismo que ellos le pegan en la altura así le dio en el llano la pelota viajó a velocidad se fue abriendo se le fue estirando se le fue haciendo ancha a Marchesin es el gol que ellos reclamaban es el escenario menos pensado para Lanús en la noche te dije que firmaba el 1 a 0 te dije que firmaba el 1 a 0 porque este gol del Bolívar suena a complejidad en la paz para la paz esta es la próxima se le fue